con el distribuidor vial El Zarape, un conductor a exceso de velocidad chocó en dos ocasiones en uno de los deprimidos de esta vialidad. Abandonado y destrozado, terminó un vehículo compacto cuando un conductor circulaba sobre el distribuidor vial El Zarape. Testigos reportaron el accidente al Sistema 911 alrededor de la 1.20 de la mañana, en el que se pedía el apoyo de las autoridades hasta un puente que va de paseo de la Reforma hacia el oriente, rumbo al periférico Luis Echeverry Álvarez con dirección hacia el sur. Los oficiales informaron que el conductor de un Mitsubishi Mirage de color plateado tomó una curva al presuntamente conducir a exceso de velocidad y chocó en dos ocasiones contra el muro del puente, para finalmente quedar contra dirección. Luego de lo ocurrido, el conductor salió por su propio pie y huyó del lugar, dejando el automóvil abandonado, por lo que quedó asegurado por los elementos de tránsito y fue remitido a un corralón donde quedará bajo resguardo hasta que el dueño lo reclame. Para Telezócalo, informa Eric Briones.